Un niño descubrió la infidelidad de su papá en plena fiesta infantil en México, lo que originó de inmediato que se convirtiera en viral, ya que la espontaneidad del menor de edad y que además causó unas cuantas risas de los presentes, así como de la payasita que hacía el show de acuerdo a un video que circula en TikTok. El video lo replicó el usuario Luis Reyes a través de su cuenta oficial de Twitter y ha tenido gran impacto entre los internautas, pues nadie, ni siquiera la payasita ni los invitados se imaginaban que la pregunta terminaría con una gran revelación de lo que supuestamente su padre hace fuera del matrimonio. Sin embargo, el material se hizo viral en TikTok y por hecho ha causado sensación, pues nadie imaginó y menos el señor que su propio hijo lo echara de cabeza en medio de todos los invitados y ante la burla y risas de las madres de familia, a quienes les pareció chistoso que el menor de edad lo dijera con tanta inocencia. Ahora, desconocemos cómo fue que el padre le terminó de ir con su esposa luego de que suspiera por medio de las redes sociales, de su supuesta infidelidad. Por ahora la gente disfruta de ver este tremendo video, aunque en ello se pueda destrozar un matrimonio, pues nunca se sabe quién te pueda ver. En un momento la payasita preguntó si alguien conoce a un hombre que engaña a su esposa y ni tardo ni perezoso un niño gritó, mi papá, mi papá. Situación que de inmediato causó risas y burlas de parte de las madres de familia, así como de los demás niños, mientras la payasita se quedaba atónita.